Muy buenas chicas, muy buenas chicos, sorpresa, estamos en una nueva noticia Y atentos todos porque PlayerUnknown's Battlegrounds está siendo rehecho, reprogramado desde cero para optimizarlo Y es que así lo ha confirmado Brendan Green, ha desvelado que Bluehall está trabajando en reconstruir el juego y optimizarlo Esta información proviene de una entrevista con la ESL, que podéis ver en la fuente de la descripción Durante esta entrevista, Green desveló que el equipo está trabajando en rehacer el juego, en reelaborar el código de PlayerUnknown's Battlegrounds Es un esfuerzo por proporcionar una experiencia más pulida y arreglar aquellos aspectos del código que necesitan más atención En este periodo de tiempo, con el equipo trabajando por arreglar el juego, deberían llegar algunas actualizaciones de optimización al juego De esta forma Pug trabaja o intenta estar a la altura de sus competidores, de Fortnite Veremos como le sale esta jugada, porque seguramente cuando rehaces el código para corregir algunos errores, te salen otros Y entonces, el propio Brendan Green dice que el juego actualmente no se mueve de manera fluida, ni se alcanza una velocidad constante en la tasa de fotogramas por segundo Incluso con la versión de PC de altas prestaciones, y eso es algo que tienen que arreglarse o sí Por lo menos, yo valoro, de verdad os lo digo, que intenten arreglarlo Luego que salga bien o que salga mal Pero es una sorpresa, eh, todo el código, es mucho trabajo Muchas gracias a todos por estar ahí, dejar vuestro like, suscríbete aquí abajo, dale a la campanita para que YouTube te notifique Y estar informado del mejor canal para estar informado 24 horas del mundo de los videojuegos Hasta la próxima, chao ¡Suscríbete al canal!